Aceres, 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 Aceres Yo apenas abro los ojos y me conecto contigo Tiro de la cama el rojo, ya me queda dormido Algo tal le parece, si apenas comenta Se apuntó los problemas que me llenó la cabeza Se quede derrotado, que prende su mecanismo Que me tiren su cuero, que prende su mecanismo Se mata el control, la brinda se lleva Si no se leo, no se leo, no se leo, no se leo Dale, dale, eso no tiene su baña Dale, dale, una disculpa de insistencia Dale, dale, si no lo puedo, déjame Dale, aceres, 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 Aceres Aceres, 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 Aceres y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!